En Canal 8 de VTR presentamos Noticias Mediodía, con el alto auspicio de Ecosystem, Inmunomédica y Ferretería La Sierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Las Informaciones, es el noticiero del mediodía y la tarde, a través de la Señal 8 de nuestro canal, a través del Gran Concepción. Hay un oficio que no admite doble interpretación o reparos, es un oficio de toda la vida que esta edición en todas las ciudades de Chile, y hoy día fueron homenajeados en cierto modo. Fíjese que la Plaza de la Independencia, la Municipalidad de Concepción, entregó al Sindicato de Lustra Botas Penquista 14 módulos para la modernización de esta importante labor. El aporte se realizó como un reconocimiento, un oficio que es parte del patrimonio de la ciudad de Concepción. Vamos con más detalles y el periodista Cristian Vigueras. Cristian. Así es, nos encontramos aquí en la Plaza de la Independencia de Concepción, donde el alcalde de Ortiz encabezó una ceremonia, donde el municipio entregó 14 módulos a los Lustra Botas del Centro Penquista para que modernicen su trabajo. Para conocer más detalles de esta actividad, vamos a conversar con la señora Gabriela Vega, quien es viuda de don Gabriel Pinto, un famoso Lustra Botas de nuestra zona, quien hoy día recibió un homenaje durante esta actividad. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, con la gracia. ¿Orgullosa de este homenaje que recibió? Sí, estoy muy contenta porque esto es algo bonito para ellos y para que trabajen mejor. María, ¿cuántos años estuvo ligado al tema de los Lustra Botas? Entre 52 y 53 años. ¿Qué anécdotas tiene esta actividad? ¿Qué es un patrimonio de la ciudad? Sí, pues esto le sirve a todas las personas que quieran lucharse los zapatos aquí en la plaza. ¿Y por todos quienes son pasos? Que esto se mantenga en el tiempo. Sí, sí, ojalá que no termine nunca, porque es algo bueno para todos, para todas las personas que vengan aquí a lucharse. ¿Qué le parecieron los módulos? ¿Son modernos? Sí, muy bonitos, bonito. Mi marido debe estar contento donde estamos, porque eso es lo que quería, algo bueno para ellos, algo estable. Eso era lo que él quería. ¿Y quizás esto es también fruto de una lucha que tuvo su marido por los trabajadores? Sí, sí, sí. Él siempre decía que quería algo bueno para ellos, para ellos mismos, pero él nunca iba a pensar que iba a morir. ¿Y de alguna forma se sigue dignificando la labor de los Lustra Botas? Sí, sí, sí. Y va a seguir por el tiempo yo creo, hasta que cada uno se vaya muriendo y después van a ir quedando más jóvenes a lo mejor. Y ojalá esta tradición se traspase de generación ante generación. A generación, sí. Sí, porque es bonito, porque un Lustra Botas es como cualquier trabajador de aquí, de Concepción. Y a veces, porque son Lustra Botas, a veces lo miran en menos las personas. ¿Y es una labor que tiene más de 100 años? Sí, sí, más de 100 años y además esto le ayuda a educar a los hijos, a mantener el hogar y para muchas personas les sirve mucho. ¿Y me imagino que va a colgar en un lugar muy importante su casa este reconocimiento? Esto lo voy a poner en un lugar destacado porque 49 años juntos y cuesta superarse. Muchas gracias por su atención. Gracias. La señora Gabriela Vega, viuda de don Gabriel Pinto, quien hoy día recibió un reconocimiento en esta actividad donde el municipio entregó 14 módulos muy modernos a todos los Lustra Botas del centro de Concepción. Adelante, estudios. Muchas gracias por ese reporte, Cristian. Sin duda, un oficio que merece todo nuestro respeto. Y Gabriel Pinto trabajó 49 años en la plaza, murió hace poco tiempo. Gabriel se situaba en el sector de la plaza por el lado del estatua de Pedro de Valdivia. No falló nunca a su trabajo. Y hoy le rendían homenaje y también sus colegas. Y le voy a dar un dato a Cristian Vigueras, porque en la plaza, independencia de Concepción, hace una semana volvió a Lustra Botas Juan Bravo. Yo no sé si le suena el nombre, pero el año 2003 fue el chileno más famoso o el penquista más famoso. Se ganó el quino, 512 millones de pesos. ¿Qué habrá sido la plata de Juanito? Volvió a trabajar de Lustra Botas. Es una tremenda historia y ya la conoceremos. Haitianos, peruanos, brasileños y ecuatorianos fueron infraccionados en Concepción por ejercer labores sin autorización legal. El grupo fue denunciado a la Intendencia, ya que no cuentan con los permisos requeridos para el efecto. La fiscalización se desarrolló controlando 29 extranjeros, entre ellos 13 colombianas, 5 venezolanas, 3 ecuatorianas e igual número de peruanas, 2 brasileñas, una argentina, una paraguaya y una haitiana, quienes se encontraban efectuando labores remuneradas en distintos centros de diversión nocturnos de la capital de la octava región. Así los detectives infraccionaron a 5 personas, quienes fueron denunciadas a la Intendencia Regional por no contar con la autorización para ejercer labores asalariadas en Chile y por no avisar el cambio de domicilio particular en el país. El operativo se enmarcó dentro de las funciones habituales que desarrolla la PDI en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos, cuyo objetivo es efectuar el control de ciudadanos extranjeros que permanecen en la región y denunciar irregularidades a la autoridad administrativa. Lo señaló Ana María Miño, jefa del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones. Asimismo, se hizo un llamado a todos los extranjeros para que concurran a las oficinas de la PDI con motivo de regularizar su estadía en nuestro país, especialmente si el plazo de turismo o visa se encuentran vencidos. Lo anterior, a fin de evitar posibles multas o sanciones administrativas que pudieran derivar en el peor de los casos, en la expulsión del territorio nacional. Desde la PDI indicaron que este tipo de controles extranjeros se continuarán desarrollando en forma periódica en toda la zona. Habrá fiscalización masiva y muy consecutiva de la PDI, en este caso, para seguir la pista de los extranjeros ilegales. Y este parece un problema de nunca acabar. Los vagabundos insisten en dormir y tener como casa habitación el céntrico deón de la Plaza Independencia, generando un penoso cuadro de abandono social en el principal paseo público de la ciudad. Los invito a revisar estas imágenes, que nada dignifican, por cierto, a lo que es la ciudad de Concepción. La plaza en donde se firmó la independencia de Chile, por donde circulan miles de personas diariamente, en donde en específico toca la retreta y se realizan actos públicos masivos. Ahí mismo existe un lado B, el de los vagabundos que tienen sus ropas, frazadas, cajas y pertenencias, en donde se alimentan, lavan su ropa en la pileta cercana. Ahí se genera este crudo problema social en forma diaria. Carabineros actúa, como las imágenes, una y otra vez, pero igual vuelven. Es el sello del principal paseo público de la ciudad, marcado por la presencia de vagabundos, hombres y mujeres, sin mayor destino que hacer de la plaza su hogar. Este es un penoso espectáculo de la ciudad de Concepción, que se viene extendiendo ya tranquilamente hace un par de años. Estas personas, como la ven en las imágenes, se van cuando carabineros aparecen en el lugar, pero como no están de punto fijo, al rato de la tarde, de la noche, vuelven a dormir a ese lugar. Y se están multiplicando estas personas. Es cosa de pasar en horas de la noche y ver como en la plaza Independencia tranquilamente pernoctan, asiente comillas, tapados con frazadas, cajas, cartones, lo que sea, unas 40 personas más o menos. Una situación de calle bastante impresionante. Hacemos una pausa en las noticias, en nuestra señal 8, TV8, a través de las pantallas, en este noticiero de mediodía y tarde, preparándonos para el deporte, con el periodista Arturo Hernández. Noticias al mediodía. Ecosystem, la gran solución en paneles, focos, ampolletas, plafón, de la línea LED. Ecosystem, la mejor solución en ahorro energético y potencia. Ecosystem, amplia variedad en LED con luz fría y cálida. Conozca la ventaja comparativa del LED. Esta es la Redes de Locales de Ecosystem en Concepción. Ferretería La Sierra, de Abásolo y Compañía Limitada. Todo para la industria de la gastronomía. Todo en ferretería, grifería y sanitario. Exclusivas en líneas de homenaje para el hogar y el restaurante. Ferretería La Sierra, de Abásolo y Compañía. Una empresa regional, líder en el rubro, entregando un servicio de calidad. Rengo 599 y Martínez Barrosas 80, Concepción. Un rincón bohemio para pasarlo bien en el centro de Concepción, la casona del sinsano penquista. Ricas parrilladas, pollonas a la chilena, chorillanas y comidas caseras harán las delicias de su paladar. Celebre su evento, reunión familiar, con alegría y buena onda en un cálido y acogedor encuentro con el jazz, el tango y el bolero. Lo esperamos todos los días en la casona del sinsano penquista, en Castellón 881, Concepción. Música Ecosystem. Noticias al mediodía. Noticias al mediodía. Aquí estamos de vuelta con las informaciones en las pantallas del Canal 8 de Televisión BTR para el Gran Concepción. El tiempo del deporte. ¿Cómo estás Arturo Hernández? Gusto de saludarte. Hola Mario, ¿cómo estás? Así es, vamos a comenzar desde inmediato las informaciones deportivas. Hablando de lo que fue el día de ayer, vamos a seguir comentando este tema de la fuga de platas que hubo en parte del CIFUV. Incluso hubo un tuit por ahí de Jorge Segovia diciendo pastelero a tus pasteles, refiriéndose a Carlos Soto, ya que en algún tiempo Carlos Soto había hablado en varios términos de él. Y parece que, no sé si se hizo la vuelta a la tortilla. Jorge Segovia, el de Unión Española. El mismo, sí. Pastelero a tus pasteles le dijo. Ahí está Carlos Soto, está Julio Pastel, fíjate, que fue jugador del Viali de acá de Huachipato. Correcto, que está dedicado ahora a la Biblia, a la religión, a la iglesia. Y que hubo plata destinada para donde está él trabajando ahora. Incluso, no solo a la iglesia, sino para comprar textos bíblicos. Pero eso, ¿qué tenía que ver el CIFUV con eso? Nada, parece. No tiene nada que ver. Y el problema es que no hay respaldo para estas cosas. Y no solo para eso, sino para otros millones de cosas. Entradas para el NFP, almuerzos para futbolistas, regalos para futbolistas, ropa para mujer. Incluso en la tienda Azar, incluso también hay documentos, llama la atención. El quincho para la reunión de amigos. El quincho, todo ese tipo de cosas. Recordarles que hay cifras millonarias de aportes justamente a la iglesia y también compra de Biblia. Todo un descrito para el sindicato, hay que exigir las explicaciones. Recordarles que ha señalado, como ayer, hay un plazo de 30 días. Seguramente en mayo conocerán más datos de este tema. Pero los datos sabrosos se van a seguir conociendo en torno a este tema de la fuga de plata que se encontró por parte en el CIFUV. Fue una auditoría que realizó el arquero del CIFUV, que yo encuentro de todos modos fue acertada y la posición que tiene Gamel García que tenía que hacerse de una vez por todas. Y ese hombre, Julio Pastén, es clave porque es todavía el tesorero del CIFUV. No ha renunciado él. Es el hombre clave, el que debe dar explicaciones también. Correcto. Pero hablando de otro tema, un tema más deportivo, un tema más de éxitos, nos referimos a Luis Marcoleta, quien está, uno diría, solo 90 minutos de ascender por segunda vez con Curicó unido a la primera división. Un hombre que le gusta estar en el ascenso y no solo ahí, sino con ascender con muchos equipos de la primera vez que no han tenido muchas oportunidades, pero cuando llega Marcoleta, uno dice, llegó él, probablemente tengamos ese sueño de subir a primera división. Vamos a revisar la gráfica. ¿Cuáles fueron los equipos en donde Marcoleta ascendió a la primera división? El primero en 1999 ascendió con tercera división con Naval de Talcahuano. Fue realmente memorable eso. Permito hacer un paréntesis. Naval fue campeón jugando allá en la calera, fíjate, con un gol de Sergio Zúñiga. La gente se volvió loca en ese partido, volvió a Talcahuano coronada de éxito, el hincha navalino, en una dupla técnica que hacía Lucho Marcoleta con Renato Fuentealba como preparador físico. Solo supo de éxitos y después de esa misma dupla se fue a Chillán. Correcto. Se fueron cinco años después, se fueron a Coñublesa, donde lograron otro ascenso. Dos años después siguieron a Coñublesa y luego ascendieron. Dos años después se fueron a Curicó, donde se la interiormente subieron. Cuatro años más tarde lo hizo dos veces con San Marco Erika en la temporada 2012 y luego en la 2013-2014. Y ahora, tres años después, lo vuelve, lo podría estar logrando con Curicó, si es que logran derrotar o con empatar frente a Copiapó el día domingo a las tres y media de la tarde. Panerista del Prisma Deportivo en sus orígenes, el dicho Marco Erika, en el nombre de las comunicaciones. El cuadro de Fernández Vial tiene una campaña publicitaria, como siempre la ha tenido, se acuerdan lo que hubo anteriormente, del tema del agua, no ahorra el tema, pero aquí hay otro video testimonial donde participan hinchas o socios históricos del cuadro felino. Yo soy Juan Lorenzo, cuyo anhelo, es trabajador de ferrocarriles del Estado. Quiero decirle que desde hace muchos años me siento unido a mis amores. Estudio Fernández Vial con muchos socios hinchas, adultos y niños que nos acompañaron al Vial en sus diferentes viajes cerca y lejos en nuestro país. Yo me comprometo a seguir hasta que mi fuerza me acompañe. ¡Viva la Unión! ¡Viva la Unión! ¡Viva la Unión! Esa era la campaña que estaba realizando un antiguo hincha del cuadro del viaje que las nuevas generaciones se sumen a ser nuevos socios del cuadro de Belino quien va a enfrentar o va a comenzar la temporada tercera 2017 allá en fines de este mes de abril Este viernes va a haber un gran príncipe americano del atletismo en donde una de las estrellas va a ser nuestra representante Isidora Jiménez en el atletismo Recordarles que esta actividad va a ser el día viernes desde las 17 horas con entrada liberada van a participar atletas de Venezuela, de Argentina, de República Dominicana, de Brasil de Perú, de Colombia y por supuesto en nuestro país Bueno, Isidora Jiménez participará en los 100 y en los 200 metros planos Pero hay que tener un atenuante Probablemente se pronostica que en la zona centro-sud de nuestro país llueva e incluso desde Santiago hasta Temuco O sea que habría que esperar que le ocurre ese viernes y si llueve de qué forma va a dar la lluvia Claro, esperemos la decisión de los organizadores Si no es abundante la lluvia se podría correr, no en las mejores condiciones lo cierto que precisan los atletas Pero de todas maneras el espectáculo sigue confirmado con Isidora Jiménez como prenda de garantía y que va a haber espectáculo ahí en la pista de Collao El viernes, ¿no? Correcto, que es el día viernes desde las 17 horas Entonces para ir cerrando las informaciones deportivas Recordarles que Everton y unirse de Chile devotan por la Copa Sudamericana Vamos a ver cómo les va a recordarles que anteriormente O'Higgins había ganado y también no había podido derrotar el cuadro Santiago Wander Así que eso es toda la información del bloque de Porto y Omar Recordarles que la próxima semana hay actividad de la Copa Electro y se estará Iquique Muchísimas gracias por la información Nos ha acompañado el periodista Arturo Hernández con las novedades deportivas Hacemos una pausa en las noticias y estamos de vuelta Noticias al mediodía Ecosystem, la gran solución en paneles, focos, ampolletas, plafón de la línea LED Ecosystem, la mejor solución en ahorro energético y potencia Ecosystem, amplia variedad en LED con luz fría y cálida Conozca la ventaja comparativa del LED Esta es la red de locales de Ecosystem en Concepción Ferretería La Sierra de Abásolo y Compañía Limitada Todo para la industria de la gastronomía Todo en ferretería, grifería y sanitario Exclusivas en líneas de homenaje para el hogar y el restaurante Ferretería La Sierra de Abásolo y Compañía Una empresa regional, líder en el rubro, entregando un servicio de calidad Rengo 599 y Martínez Barrosas 80, Concepción ¡Qué rico es Pipón! Colaciones desde 2.600 pesos Ahora más cerca de ti En Ejército 1380, esquina Janequeo Restaurante y parrilladas Pipón Para servir y llevar Pipón, ahora más cerca de ti Ejército 1380, esquina Janequeo Pipón te espera Noticias al mediodía Ahora estamos con más informaciones Diputados de la zona piden que se aplique normativa que permite el arrebaje de las cuentas de la luz Esto fue un acuerdo que se tomó hace 10 meses en el marco de la ley de equidad tarifaria Pero todavía no se aplica en esencia El diputado demócrata cristiano, Jorge Zavag, solicitó al Ministerio de Energía Acelerar el reglamento de ley que permitirá hacer operativa la normativa Para restablecer un arrebaje de las cuentas de luz de todos los chiles Le he pedido al Ministerio de Energía una explicación por el retraso en dicho reglamento Ya que transcurrido 10 meses de la ley de equidad tarifaria Aún no se hace realidad el descuento en las cuentas eléctricas a las personas El diputado precisó en que este es un proyecto emblemático para el país Ya que esta rebaja producto de un cambio en la forma de cálculo de las tarifas Significará una disminución promedio del 14% en las cuentas de energía eléctrica De los habitantes de 63 comunas, siendo favorecidas Por el mismo consumo en zonas rurales se paga el doble que en zonas concentradas Lo cual con la nueva ley esto debería cambiar Por eso la importancia de que este proyecto sea de efectivo lo antes posible De tal forma que miles de chilenos puedan ser beneficiados lo antes que se pueda Explicó Jorge Zabaj Una ley que está en trámite hace 10 meses Y que tiene por finalidad que se descuenten en las boletas, en las facturas de la luz Algo principalmente para los usuarios pero todavía no se cristaliza a la vuelta del año casi Diversas autoridades asistieron a la presentación oficial del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad Tucapel Según se informó este centro de salud, proyecta entregar cerca de 65.000 atenciones a usuarios por año Y con una vida útil de 3 décadas Haciendo hincapié la importancia del trabajo conjunto entre gobierno, municipio y comunidad Para lograr obras que beneficien a toda la ciudad Se realizó el tradicional corte de cinta que dio por inaugurado el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad Tucapel El primer dispositivo en su tipo en entrar en funcionamiento de manera oficial en Concepción Este servicio puede brindar una atención con camas de observación, con radiología, con laboratorio básico, con telemedicina Con personal calificado que puede hacer un buen diagnóstico y evaluar si necesitan o no un traslado a mayor complejidad que es el hospital Con una ambulancia nueva, totalmente equipada y que permite un traslado seguro también en caso necesario Hay que mencionar que esta infraestructura estará bajo la supervisión del Cefam Tucapel Asimismo tendrá un gran aliado gracias al apoyo del zar Víctor Manuel Fernández La comuna de Concepción y sus habitantes son beneficiarios privilegiados de estas dependencias Donde los vecinos contarán con mayor equipamiento y personal para atender urgencias más graves que las que se puede solucionar en un sapo Es algo que se esperaba de años, que ya nuestro Cefam era demasiado estrecho, chico Y ya el número de usuarios que tenemos nosotros ya están superando las 35.000 personas Entonces eso significa que era necesario, digamos, agrandar este Y con la inauguración del zar va a permitir que muchas personas que iban directamente al hospital ya pasen directamente hacia nuestro zar El nuevo zar Tucapel proyecta entregar aproximadamente 65.000 atenciones anuales y con una vida útil de 30 años Recordar que el horario de atención de este dispositivo de salud es desde las 17 horas a 8 de la mañana todos los días Y con atención las 24 horas durante los sábados, domingos y festivos Vamos al ámbito político porque un llamado a la unidad del acento izquierda efectuó el partido radical Tras la creación de un comité político estratégico de apoyo a la candidatura de Alejandro Guillé Pidieron Fair Play de carlas primarias del 2 de julio próximo Integrado por personalidades del mundo político de casi todas las sensibilidades del acento izquierda El objetivo del grupo es preparar el terreno para la conformación de un comando operativo De cara a las primarias del 2 de julio para Alejandro Guillé El presidente del partido radical Ernesto Velasco quedó a cargo de la coordinación política del comité y en sus palabras Esto está en Bersal, integrado por personas de partidos políticos o independientes Nuestro primer llamado es a la unidad del acento izquierda y a valorar los liderazgos Y para que haya Fair Play en las primarias del 2 de julio En este marco Velasco afirmó que este grupo es una transición Hay partidos que van a tomar decisiones y en la medida que eso ocurra Habrá una configuración orgánica y política para enfrentar las primarias como corresponde Este comité político está integrado por la directiva del partido radical Por Ernesto Velasco, Osvaldo Correa y Patricio Tombolini Los diputados Pepe Au, Tucapel Jiménez, Fernando Mesa Los alcaldes Sadi Melo, Mauro Tamayo y Sergio Echeverría Los dirigentes políticos Isidro Solís El exministro Víctor Osorio, Francisco Parragués, Nelson Ávila, Lilia Concha Y el actor Oscar Hernández, además del jefe programático César Cárcamo Harta actividad de los políticos Vamos a conocer el informe del tiempo Se dice que el viernes habría lluvias acá en la ciudad de Concepción Y en comunas aledañas Conozcamos por ahora las temperaturas Concepción extremas de 10 y 22 grados Chillán 7 y 23 grados Los Ángeles 7 y 23 grados Levo extremas de 9 y 20 grados Cerramos este capítulo de noticias del mediodía y la tarde A través de las pantallas del canal 8 de televisión BTR para el Gran Concepción Recuerde nuestro informativo central es a las 21 horas E iniciando también dentro de nuestros bloques conversaciones con los presidenciables Hoy día vamos a tener en la mesa de invitados a Marco Enríquez Ominami Muchas gracias por su compañía En Canal 8 de BTR hemos presentado Noticias Mediodía Con el alto auspicio de Ecosystem Inmunomédica y Ferretería La Sierra